¡Ah! ¡Ah, pues! ¡Lo veo! ¡Ah, sí! ¡Ya me enojé mucho ya! ¡Ya mucha jugodita de niños tenemos! ¡Ah, sí ya! ¡Pájelo ahí! ¡Ah! ¡Yo ya me enojé a mí! ¡Ah, yo ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vente, pues! ¡Reventese! ¡Oh! ¡Ah! ¿Crees que no puedo, eh? ¡Ah! ¡Decime, pues! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Ah, sí ya! ¡Ya! ¡Venca! ¡Ah! ¡Venca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una azucarilla! ¡Se comió en tierra! ¡Ah! 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 ¡Aceptar el trato! ¡Ustedes! ¡Es que no, no! ¡Va a hacer negocio! ¡No! ¡Pero eso es un ratito así! ¡Un ratito de chero! ¡Que dale una a la andada, pues! ¡No! ¡Pero sí, papá! ¡Usted sabe, va! ¡Pero es que la verdad es que yo dinero ahorita! ¡Ahorita no ando! ¡Ahorita no ando! ¡No ando! ¡Vendamos una novilla! ¡Quieres romper la alcancilla, pues! ¡Ah! ¡Hay que vender una novilla! ¡Hay que vender una novilla! ¡Para romper la alcancilla! ¡No! ¡Hay que romper la alcancilla! ¡Ah! ¡Carlito! ¡No estamos por ese momento! ¡Ahorita platiquemos como amigos, hombre! ¡Sí, Carlito! ¡Entonces ya no vamos a ir a la casa, Carlito! ¡Ya no! ¡Ahorita que ustedes! ¡Ya pueden mandar a la luta! ¡Me están brindando amistad, hombre! ¡Yo, créanme! ¡Ahorita yo he dejado al olvido todas esas cosas malas! ¡Mire pues! ¡Mire! ¡Y la hipota no ha llegado a la casa todavía! ¡No! ¡Pero la hipota no ha llegado a la casa todavía! ¡Sí! ¡No! ¡No se amarró! ¡Ay, Carlito! ¡No se amarró así! ¡No es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Cómo no me voy a sentir triste! ¡Nosotros sabemos que es su hija! ¡Ya! ¡Y no la hay! ¡No la puede encontrar por ningún lado! ¡Y la esposa lo voy a dejar! ¡¿Quién está hablando de eso?! ¡¿Cómo va a ser esposa la esposa de quién?! ¡No, hombre! ¡De un mañoso igual que él! ¡No lo dudo yo! ¡Yo no soy ningún mañoso! ¡Yo soy prófugo de la justicia! ¡Era, hombre! ¡Era porque don Carlito ya le levantó a la condena! ¡Muchas apuestas! ¡Gracias, pues! ¡Ah, no! ¡Con Carlito! ¡Mire, Carlito! ¡Ya no me van a ayudar a ir a buscar a la condena! ¡Claro que sí, Carlito! ¡Con cortes es común, hombre! ¡Pero! ¡Ah, si soy hombre! ¡Pare, su caos! ¡Pare, su caos, wey! ¡Carlito! ¡No me va a hacer respeto así, pues! ¿O qué? ¿Qué? ¿Que lo diga con quién está platicando? ¡Ay, Carlito! ¡Ah, usted ya le va a pegar una granza grandeada! ¡No! ¡Ahí están jugando! ¡No estoy para bromitas! ¡Pues sí, don Carlito! ¡Vamos a echarle unos bronceados allí! ¡Ah! ¡A la playa vamos a ir entonces! ¡Pues los vamos a broncear! ¡No! ¡Qué bronceados! ¡Qué nada! ¡Unos pirulaches! ¿Uno usted está el caso? ¡Usted no es mejor! ¡Vamos a echarle una comida por allá! ¡Eso sí! ¡Y a la comidita le acompañamos un vinito! ¡Uno, dos! ¡Qué tres tequilazos! ¡Un vinito allí! ¡Pues no más! ¡Para calentar la sangre! ¡Solo para calentar la sangre! ¡Y que se le olvide que su hija! ¡Se acompañó! ¡Ajá! ¡No, no! ¿Cómo que se acompañó? ¡Se acompañó de alguna amiga allí! ¡No se ha acompañado con nadie! ¡Iba acompañada de una amiga! ¡Porque no iba sola! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eso sí lo puedo creer! ¡Ey! 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 ¡La mujer que se llevó! ¡Ajá! ¡Tu amante pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí la tienes acá! ¡No! ¡La amante de él! ¡La amante de él eso! ¿A poco le es infiel? ¡No! ¡No! ¡La amante de ella! ¡Hombre! ¿Por qué le diciendo que eso pues? ¡Yo nada! ¡Yo lo escuché un día diciendo que se le iba a llevar a la casa! ¡Le iba a dar trabajo! ¡Reclame los derechos! ¡Reclame los derechos! ¡Que no le sea infiel! ¡La llevé a ti! ¡Hombre! ¡Como que mía es la mujer! ¡No tengo ninguna mujer! ¡No me han llevado para mujer que mía! ¡No! ¡No nadie! ¡Reclámele! ¡Cállese! ¡Ah ya entendí! ¡Eso es lo que me va a reclamar pues! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es lo que me va a reclamar pues! ¡Parlito! ¡Parlito! ¿Sí o no? ¿Es que usted es donde agarra su abombadón? ¿Vasos que tiene? ¡No pues bajamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pues ahorita! ¡Vamos ya los consejos pues! ¡Pues! ¡Oye! ¡Pues! ¡Pues! ¡Ahí va! ¡Con Carlos Varela! ¡Vamos! 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 ¡Un poco me li sanno! ¡Piega! ¡Uy! ¿Seguro ah? ¡Sí! ¡Seguro! 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 ¿Tú le ves aquí? ¿Tú ves? ¿Así? ¿Eh? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Aquí me hapa! ¡Ya no! ¡Qué! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Pero es que... ¡Ya no quiero huirme! ¡Ya es que... ¡Se me crece también que... nadie me sabe que la me subí! ¡No quiero contarlo tampoco! ¡Que no quiero que me den cuenta! ¡No! 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 ¡Ay sí! ¡Como lo oyen! ¡Como lo oyen! ¡Como de seguro ya se consiguió ahí ese que le ha puesto casa! ¡Que no! ¡Que ya está! ¡Se la quiere llevar para otro lado! ¡No! ¡No sea así hombre! ¡Vamos a quitar el corvo! ¡Porque el corvo es un peligro! ¡Yo no estoy con nadie! ¡Ahorita sí está conmigo! ¡No! ¡Pero! ¿Y por qué está viviendo ahí en esa casa? ¡Ay! Mejor me voy a ir! ¡Ah no! Lo que pasa es que quizás algo otra casa como él se dio cuenta que yo le... Hasta yo buscando problemas con él porque le dije que ahí la tenía la... Tal vez otra casa le quiere poner lejos... Ya me imagino yo... Ya hasta donde llega también... Sinvergüenza porque teniendo la casa allí que es suya... Anda callejeando y yo no sé qué le pasa a usted... ¡Yo no ando callejeando! La verdad a mí no me gusta porque la gente aún no lo critica también... Yo paso aquí en la calle porque ando en busca de trabajo... Ya terminé de cortar toda esa carta... Se nota que trabajando... ¡Ah! Tenemos derecho a un descansito también... Pero ando rebuscándome... Y usted en vez de andar callejando aquí en la casa estuviera... Y yo le estoy diciendo que ya me voy... Pero para mi casa... Para mi casa... Pero no para tu casa... ¡Vaya y me preparas la comida! ¿No sabes así? ¡Ah sí! Bien... Le digo que me voy para visitar a su casa... Y yo también le voy a hacer la comida... Pues sí... Es que yo no sé qué quiere usted irse lejos... Cree que va a encontrar la felicidad lejos... La felicidad aquí está... Ve... Yo no sé qué se salió a hacer de mi casa... Tal vez en otro lado la encuentro... ¿Qué va a encontrar en otro lado? Si yo aquí me voy a estar... Yo no me pienso ir para otro lado... Pues sí... ¡Ya hombre! Quédate aquí conmigo... No, yo me voy a quedar... No se va a quedar... Ya lo está esperando allí... El otro ya lo está esperando... Allí con los brazos abiertos... Me imagino que el otro porque no creo que se vaya así... De por puro gusto... Si se va es porque tiene otro hombre... Si ya me imagino... Con que me engañaba... Que andaba aquí en mi propia cara... Estaba con él... No me imagino estando afuera... ¿No? Y espero que sea solo uno... Porque no le va a hacer uno... A uno lo mismo y al otro lo mismo... Oiga... No juegue con los sentimientos... Nosotros tenemos sentimientos también... No seas así... Comportarte hombre... Si usted... Yo no sé... Conmigo no le faltaba nada... Yo no sé qué es lo que anda buscando... Pues sí... Ay Dios mío... Como usted no se puede sinceramente... Es que sí se puede... Pero usted también comporte como una mujercita... Ya deje de andar de casa en casa... Vámonos para la casa... Y ya estuvo... Y además, ¿sabe qué? Si dice que ha andado sinvergüenza... No estuviera sinvergüenza... No estuviera sinvergüenza... No estuviera sinvergüenza... Este hijo que estoy esperando... Es tuyo... Hijo que es mío... Estás embarazada... Mi amor... Estás embarazada... ¡Vues el papá! ¡Vues el papá! Mi amorcito... ¡Cuánto te quiero bebé! Mi amor... No, no te quiero golpear... No te quiero golpear... Está bien, está bien... Veníte mi amor... Si quieres te llevo chineada... Mi amor... Estoy contento... No hagas fuerza mi amor... En serio... ¡Vues el papá! ¡Uy! ¡Tata! Ojalá pues no llegue requintitard... Yo decía... No voy a hacer que me corra... Pero pues... Con lo que le llevo... Voy a estar requinticuntento... No sé... Pues yo voy a querer... Pero... Una de esas... Bien fríetejas... Que sirve para el matrimonio... Ya sé... Vale... Es que... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no... ¡No, no, no! No, no, no... No, no... ¡Qué buena patrocinita! ¡Qué buena patrocinita! ¿Cómo está usted? ¡Ah! ¡Esta patrocinita! ¡Mire, señor! ¡Esta me dijeron que... Ellos me hicieron que eran los patrocinitas... La vez pasada... ¡Mire! ¡Este señor mío! ¡Este señor mío! ¡Este señor mío! ¡Que yo le amará los zapatos! ¡Andan engañándola! El señor me usó este mando para limpiarse todo el rostro Es Indita pero también se merece respeto Aprendan del señor Varela y todos los caballeros Como a ustedes grandes Aprendan cosas buenas Ay señor no me toques Pues señor como ha estado Indita le quitó una peluda allí el señor Señor no viste que le llevo una frotita a la hija del Patroncito Ahí el Patroncito lastimosamente se ha ido No pues no me lo estemos haciendo respeto Le queremos dar una noticia pero totalmente grave Este niño no me dejaron hablar No señor como ha estado usted pues yo ya Yo iba a visitarle Le queremos dar una noticia grave Ay que le llevo una riquita y bruta a usted y a la muñequita Miren Le queremos dar una noticia pero que terrible La verdad La hija Si la hija de ella le llevo yo las frutitas a mi señorita Porque es riquitigüene las hipotas Sí que es la verdad Mire mire usted Y cuénteme señor cuénteme Que yo le cuente cosas que me están pasando a mi A mi me pasan unos problemitas Ay señor ya me lo está preocupando a usted Que le está pasando Es que como Ya sé por qué señor Ya sé por qué Ya sé por qué Esta riquitigüene Acuente mi Patroncito Si es que mi hija Pues si esta India le puede ayudar en algo Pues yo con mucho riquitiguito le he hecho la mano Es que mi hija este Se me ha perdido y se me ha ido de la casa Y la verdad Ay señor Ya la anduve buscando y no le he podido Ay Yo siento por lo rete lo siento No me pongo así Ay señor Y yo que él pues la cipota yo ya la estaba empezando a querer Porque casi tiene la edad de mi chimpayata Entonces yo por eso Ay señor no sea tan ricochino Pero si yo vengo de riquitiguito lejos Y si usted me dijo que no me presenta el trabajo Pues como voy a separar ese Chama por este malcriado Ay le voy a pagar lo del día Lo que usted va a hacer Ay señor Pero si yo vengo de riquitiguito lejos Y me voy a regresar de vuelta señor Si este yo entiendo Pero la verdad es que fíjese Que ya ahorita No hay nada que hacer Ya lo hicieron todo No patróncitos No me hagas No parela Dígale que mejor que se vaya a estacionar por ahí No es carro No hombre déjenla Que vayan a tener un cuarto Y vayan que se vaya a parquear por ahí No así es no ella No es carro para que se vaya a parquear Nosotros vamos a No vaya bien Está la molestando Dígale que vaya para su casa Estamos platicando Estamos platicando Si aprovechan a hacer Es chamaco malcriado Pues si como le digo Ay patróncitos Pues yo lo siento Ya no vaya a trabajar Dígale que Como le digo Ya le voy a pagar lo del día Yo recién cari mucho Lo que le ha pasado Patróncitos Por su hija Pero Primero digo Yo le voy a aparecer Por ahí Porque los chamacos A veces Se agarran birricho Y yo tengo Mi champayata Que a veces Si me enoja Si va Ratito Ya está De vuelta Porque el hijo No le está comiendo Ay señor No me como A mi como Marri fruto Son para la niña De él Si yo sé Ay no 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 Si como así patróncitos Ay mi patróncitos Tres Dígale que no lo malcate No voy a llorar Hombre Tiene mi hija La que está Sí señor Dígale que no a ustedes Muchachos malditos Señor no se preocupe Esa beija va a aparecer Señor No se preocupe 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 Quere que te cuenta Cuénteme A ver No ya me voy a dar duro Con tu amiguito Con tu amiguito Con el que anda Haciendo bromas Contigo Ajá Es que Quiero todo revolcar No 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 mire Dejemos Ay que la vamos a dar ¿Y qué pues? Dejemos Esto por la paz Porque usted sabe Que es mejor así Seamos socios Aunque yo le quita El poste para apurar Pero más allá Ay que me lo va No 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 Mejor no No mejor no peleemos Mejor no peleemos Este es el bastón De la suerte Es mejor Es mejor Quedarnos así Mira be Mira be Pues sí Mira pues Mirame Que yo te voy a dar duro Ahorita Te voy a dar Te voy a dar duro Te voy a dar duro